Ya está dentro de los partidos de los ciudadanos. Como un homenaje a la herencia indígena Catía, los urraeños celebran sus tradicionales fiestas, reconocidas por ser las únicas que reúnen las costumbres de las comunidades afroindígenas y mestizas del país. Y demostrar que tenemos tres genias en el municipio de Borrado, como tanto son los indígenas, los afro y los mestizos. Entonces aquí es donde nos damos cuenta de todas esas costumbres. Entonces me parece muy importante que todos los años rescatemos todas esas cosas que se están perdiendo. Por lo que me parece importante, por el rescate. Porque son unas excelentes fiestas, es la cultura de nuestro pueblo y pues nos representamos más que todo así. Más de 10 mil turistas han llegado durante el puente festivo a esta localidad para observar en sus calles los tradicionales desfiles que relatan la historia de este municipio. Con la romería campesina, que es como recordar un poquito esta cultura que se vive en nuestras veredas, estas fiestas tan tradicionales que se ven. Como propuesta alterna, la comunidad también ha podido disfrutar del talento de los jóvenes quienes realizan competencias ciclísticas y exposiciones artísticas en los diferentes recintos del municipio. Una exposición de fotografía y artesanía. La fotografía fue orientada un poco al quehacer cultural, al hurrao que no conocemos, el hurrao que no se ve en internet, no se ve en medios sociales. Las fiestas del cacique Tone han sido calificadas durante los últimos años por el Instituto de Cultura como las terceras más importantes del departamento.